¡No vais a poder conmigo! ¡Da igual cuántos seáis! ¡Tú también quieres! ¡Pues toma placaje! ¡Ahí está! ¡Os destrozo! ¡Tú también quieres! ¡Pues toma! ¡Yah! ¡Bum! ¡Apartaos de mi camino! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Nazuma Eleven Go Sombra! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca. Y bueno chicos, en el anterior capítulo tuvimos ese gran partido contra el Poderosa Fe, que a opinión personal es el partido más chulo que hemos jugado hasta el momento. También terminamos con eso, el episodio 4 de Nazuma Eleven Go, y ahora vamos a empezar el episodio 5, así que vamos allá chicos, que en las imágenes de próximamente vimos a Jude, así que va a aparecer en este capítulo. Y vamos allá. Aquí estamos. En casita comiendo. ¡Muy bien! ¡Habéis llegado a las semifinales! Y para celebrarlo, os he preparado mi famosa tarta de fresa de tres capas. ¡Gracias tía Silvia! ¡Menuda pinta tiene! ¡Seguro que está para chuparse los dedos! ¡Y está hasta arriba de fresas! ¡Con lo que me pirran! ¡Está para mí! ¡Hala! ¡Me encantan las tartas! Y apuesto a que a Víctor también. ¡Qué pena que no esté aquí para probarla! No creo que nuestro querido amigo Víctor Blade esté para mucha fiesta. Me da a mí que ahora mismo está pasando un mal trago. ¿Eh? ¿Por qué dices eso, Eugene? Porque con eso de que es un imperial, el sector quinto no lo dejará marchar fácilmente. Al fin y al cabo, ha desobedecido sus órdenes. No es justo. Espero que Víctor esté bien. Este es el gran emperador, Alex Zabel. Hay fuego en sus ojos. Es casi como si pudiera leerme el pensamiento. Víctor Blade, ¿quién iba a decirlo? ¿Es que nos has traicionado? No hiciste nada por impedir la victoria del Raimon en su segundo partido. Es un comportamiento impropio de un imperial. Si vuelves a desobedecernos, tu hermano perderá todas las esperanzas que pueda tener. ¿Estás seguro de lo que haces? Yo confío en ti, Víctor. Sé que en el próximo partido demostrarás lo que te interesa. Por supuesto. Lo haré. Bien, entonces disfruta del fútbol. Blade. Parece que soplan vientos de cambio en el Raimon. Mi señor, como deseabais, hemos manipulado la asignación de partidos del torneo Camino Imperial y asignado un nuevo rival al Raimon. Quizá deberíamos limitarnos a acabar con ese club para que sirva como ejemplo a los demás. No, el Raimon despierta una clara admiración y tiene una gran influencia entre nuestros futbolistas juveniles. En vez de destruirlo, será más inteligente aprovechar todo eso en nuestro beneficio. Bien, como el gran emperador ordene. Episodio 5. Partido contra la Royal Academy. Muy bien, chicos. Ahí está. Empezamos el episodio 5. Y ya hemos podido ver cómo Víctor Blade ha tenido una pequeña charla con Alex Zabel. Así que bueno, por aquí tenemos a Arion y dice... Me han pegado las sábanas. Como llegue tarde al entrenamiento, me caerá una buena. ¿Por qué no me habrá despertado la tía Silvia? ¡Uah! Y por ahí está JP ya en el campo, de hecho. ¡Eh! ¡Hola, JP! ¿Eh? ¿Me ha llamado alguien? ¡Uah! ¡Ja, ja! ¿Se ha caído? ¡Vaya porrazo! ¿Te encuentras bien, JP? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Sí, estoy bien, Arion. Estaba practicando mi supertécnica. Nada más. ¿Tu supertécnica? ¡Hala! Es que cuando vi cómo jugabais contra el poderosa Fe, decidí conseguir mi propia supertécnica. Así podré poner mi granito de arena cuando el equipo esté en apuros. Pero para eso tengo que entrenar mucho. Como tú, Arion. Bien dicho, JP. Déjame ayudarte. Entre los dos daremos con una supertécnica para ti. Gracias. Lo que mejor sí me da son los saltos y los remantes de cabeza. Si los combino, quizá pueda crear alguna técnica de defensa. ¡Oye! ¡Qué buena idea! Venga, no hay tiempo que perder. ¡Pongámonos manos a la obra! ¡Ah! Pero espera. Ahora no hay tiempo para ponernos con esto. Tenemos que ir pidiendo el entrenamiento. ¡Ah! Es verdad. Ya no me acordaba. Vamos al campo exterior del instituto. Y ahí está. Primer objetivo del episodio 5. Partido contra la Royal Academy. Ve como un rayo el campo exterior. JP está entrenando mucho para conseguir su supertécnica. Y todo el mundo está unido contra el sector quinto. No puedo decepcionarlos. Ahí está. Y... objetivo. Ve como un rayo el campo exterior. Pues vayamos allá, chicos. Y para ello, pues vayamos por aquí. Muy bien. Ahí está. Vamos por aquí. Y aquí nos están esperando. Pero bueno, ¿qué horas son estas? Venga, que el entrenamiento va a empezar. ¡Venga! ¡Venga! Lo estás haciendo bien, Gabi. Pero intenta no forzar demasiado la pierna. Ya hoy está el médico. Tardará varios días en curarse completamente. Después de esas dos entradas brutales que le hicieron en el partido contra el poderosa Fe, la verdad que ya tiene mérito que esté entrenando hoy. Ahí está, Gabi. No te preocupes. Aunque no lo parezca, estoy teniendo cuidado. Además, no quiero que los novatos me dejen atrás. Vaya, Víctor tampoco ha venido hoy. A lo mejor es verdad que el sector quinto lo ha castigado. Y no creo que nosotros nos vayamos de rositas tampoco. No después de haber infrigido el ir... Y no creo que nosotros nos vayamos de rositas tampoco. No después de haber infrigido el artículo quinto del reglamento del fútbol juvenil. Pues yo no tengo miedo. Decidimos pasar de las órdenes del sector quinto. Así que estoy preparado para lo que me echen tú. Ay, Wally, que como alguien se veda con él, se lo come. Chicos, ¿qué es eso del artículo quinto? ¿No lo sabes? Pues dice así. El fútbol debe ser amado equitativamente por todos. Así que el valor de la victoria debe ser repartido entre todos. De hecho, el sector quinto nació para proteger ese artículo. Entonces, el mundo del fútbol está patas arriba por culpa de ese artículo quinto. Al fondo vemos a Sky. ¡Eh, chicos! Traigo noticias frescas. A ver, a ver. Ya ha llegado la asignación de rivales para las semifinales. Así que por fin sabremos contra quién nos toca. Todo el mundo al vestíbulo. Jugaremos contra el Ultra Mega Yedra, ¿no? O eso es lo que he oído. Eso parece. De todas formas, el entrenador Evans está hablando del tema con el señor Waldwin. Así que deberíamos ir. ¡Venga! Muy bien, tenemos que ir al edificio fútbol. Así que vamos allá. Y ahí están. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué? No puede ser. Tiene que haber un error. Yo opino lo mismo, señorita Hills, pero en esta ocasión el decreto viene del mismísimo gran emperador. Las intenciones del sector quinto no pueden ser más claras. Quieren acabar conmigo. Mejor dicho, con todo el instituto. ¿Qué ha pasado, entrenador? Ha habido un cambio de emparejamientos en semifinales. En nuestro próximo partido nos enfrentamos a la Royal Academy. ¿La Royal Academy? El sector quinto ha decidido cambiar al Ultra Mega Yedra por la Royal Academy. Nunca se había visto algo igual en este torneo. Yo lo flipo. Con lo que nos ha costado llegar hasta aquí y ahora nos enfrentan a la Royal. Están decididos a tajar el problema de raíz. El sector quinto tiene a la Royal comiendo de la mano. Y para rematar la jugada, ese equipo está plagado de invocadores. Se acabó. El sector quinto se ha dejado de pamplinas y ha sacado la artillería pesada. Adiós a nuestras prometedoras carreras. Pero eso quiere decir que jugaremos contra la Royal. El instituto Raimon contra la Royal Academy. ¡Qué bien suena! Bah. Dach ha dejado el equipo y Víctor ni se molesta en venir a entrenar. Está claro que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Pero tenemos que ganar como sea. Si no, todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano. No quiero que el fútbol sea un deporte en el que los resultados estén decididos de antemano. Cambiaremos las cosas. Cambiar las cosas. Como si fuese tan fácil. Aún estamos a tiempo de seguir las órdenes y perder el partido. Déjate de gaita, Samguk. Los de la Royal Academy son muy buenos. Te lo vas a pasar en grande jugando contra ellos. Ese es el espíritu. Vais a jugar al fútbol como tiene que ser. Y jugaréis para ganar. Sí, entrenador. Si nos vamos a enfrentar a la Royal, eso significa que... Después de clase. ¿Qué? ¿Cómo que no sabéis dónde está la señorita Hills? Pues eso, que hemos buscado por todo el instituto, pero no hay ni rastro de ella. Tú no la has visto, ¿verdad? Pues no. Aunque ahora que lo pienso, esta mañana estaba un poco rara. Espero que no le haya pasado nada. ¿Buscáis a la señorita Hills? La he visto hace un rato. Estaba esperando en el autobús para ir a la Royal Academy, pero no tengo ni idea de por qué se dirigía allí. ¿Cómo? ¿A la Royal Academy? Pero si se supone que obedecen al sector quinto. Qué cosa más rara. Estoy un poco preocupado por la señorita. ¿Qué os parece si vamos a buscarla? Anda, está ahí Víctor. ¿Quieres algo, Sherwin? ¿Has estado todo el día en el instituto? Te echamos de menos en el entrenamiento de esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Te crees que somos amigos? Anda, no me hagas reír. Te lo dejé bien clarito el otro día. Solo os ayudé porque los del Poderosa Fe me buscaron las cosquillas. Así que no te montes una película. Pero, espera, no te vayas. Pasa de él, Arion. Tenemos que ir pitando la Royal Academy. Ahí está. Busca a la señorita Hills en la Royal. ¿Que jugamos contra la Royal? Parece que el sector quinto nos la tiene jurada. Será mejor que comprobemos si la señorita Hills está bien. Seguramente haya ido a ver a Jude. Pero bueno, ahora lo vamos a comprobar. Y tenemos que ir... directos a la Royal Academy. Ahí está. Bueno, pues ya estamos en la Royal Academy. Más que una escuela, parece una fortaleza. ¡Me pone la carne de gallina! ¡Anda! ¡Por allí va la señorita Hills! Habla con la señorita Hills. Muy bien. De acuerdo. Pero bueno, chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Estábamos preocupados por usted, señorita Hills. ¿Por qué ha venido sola la Royal Academy? ¿Nos está ocultando algo, señorita? Esta mañana estaba la mar de rara. Ah, ¿sí? Lo siento mucho. No debería andar por ahí preocupando a mis estudiantes. Bueno, será mejor que os lo cuente. Mírate esto. ¿Son datos de los jugadores de la Royal Academy? A ver... Jugadores de la Royal Academy. Capitán, Rex Remington. Portero, Preston, Princeton. Entrenador, Jude Sharp. Ahí está. ¿Qué? ¿Jude Sharp? ¿El que jugaba antes en el Inazuma Japón con el entrenador Evans? Sí, ese mismo. Y además es mi hermano. ¿Qué? ¿En serio? Un segundo. Si la Royal Academy está controlada por el sector quinto, ¿significa eso que Jude Sharp también trabaja para ellos? No puede ser. Mi hermano nunca haría algo así. Tiene que haber otra explicación. Lo he hablado con Mark y nos parece que es imposible. Además, está demasiado ocupado para encargarse de la Royal Academy. Se suponía que estaba jugando en la liga italiana, aunque hacía tiempo que no sabía nada de él. Entonces, quiere asegurarse de que lo que pone en la lista es cierto, pero este lugar puede ser peligroso. Mejor la acompañamos. Gracias, pero id con mucho cuidado, intentando levantar sospechas. ¿Habéis visto qué aire se da el novato? ¡Se cree que está al mando! ¿Y qué tiene de malo? Arian es bueno para el equipo. Me hace sentir que realmente podemos plantarle cara al sector quinto. Yo no sería tan optimista. No sabemos hasta dónde llegará el sector quinto si seguimos ignorando sus órdenes. Ya estamos. Entonces, según tú, no deberíamos jugar más al fútbol, ¿de verdad? ¿Es eso? ¿Qué? Pero si yo no... No torvijarse mis palabras a ti. ¡Ja! Lo sabía. Bah. Objetivo. Echa un vistazo por la Royal Academy. De hecho, ¿podemos jugar alguna pachanga? Así que vamos a retar a este tipo en plena Royal Academy. ¿Quieres jugar contra nuestro equipo? Buscamos a alguien que ponga a prueba nuestras portentosas habilidades. ¡Sí! ¡Vamos allá, chicos! Y de hecho, nos viene bien jugar a las pachangas para ir mejorando nuestras super técnicas. Y de hecho, también nuestros invocadores. Marca el primer gol. Muy bien. Y ahora se han colocado de forma diferente, ¿eh? ¿Quieren hacernos presión? Muy bien. ¡Jugar! Ahí está. Le pasamos el balón. ¡Invocación! Vamos a invocar al Director Magíster. Ahí está. ¡Ja, ja! Y estamos invocando a nuestro Espíritu Guerrero. Y vamos a regatear. Muy bien, Ricardo. ¡Ja, ja! Directo a portería. Tenemos tiro y vamos a hacer movimientos armónicos. Y vamos a darle con toda la potencia de nuestro Espíritu Guerrero. ¡Ahí está! ¡Y boom! Directo a portería. Vamos a ver si el portero es capaz de pararlo. ¡Ja, ja! Y no, ahí está. ¡Golazo! ¡Sí, señor! Y de esta forma, nuestro Espíritu Guerrero se hace más fuerte. ¡Victoria! Vamos a ver cuánta experiencia nos dan. Y nos dan 45, que no está nada mal. Y JP ha subido de nivel, al nivel 17. Genial. No hemos estado a la altura por falta de práctica, sin duda. Estamos dispuestos a repetir cuando lo creáis conveniente. Muy bien, sigamos avanzando. Y de hecho, aquí hay otro tipo al que podemos retar. Así que vamos a por... ¡Wow! Vale, este nos ha retado él. Digamos que es un jugador salvaje. ¡Ja, ja! Y vamos a por ellos. No tenemos que perder el balón. Vale. Vamos allá a jugar. Y hay que mantener el balón. Ahí está. Vamos, Ricardo. Muy bien. Corre. ¡Vale! ¡Invocación! Ahí está. Vamos a invocar a nuestro director Magister. ¡Ja, ja! ¿Queréis enfrentaros a mí? Pues os vais a enterar. Y ahora vamos a por ellos, de hecho. Sí. Vamos a plantarles. Que ahora regatear. ¡No vais a poder conmigo! Da igual cuántos seáis. ¿Tú también quieres? Pues toma, placaje. Ahí está. Os destrozo. ¿Tú también quieres? Pues toma. ¡Ja! ¡Bum! ¡Apartaos de mi camino! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Victoria! Y Ricardo les ha dado una pequeña paliza, ¿eh? ¡Ja, ja! Y nos han dado cubo y spray real. Muy bien. Y ahora pues sigamos avanzando. Y aquí podemos comprar super técnicas. Hola muchachos. Si lo que buscáis son cuadernos, tengo unos por aquí que te van a encantar. Vamos a ver qué nos venden. Y bueno chicos, por lo que vemos nos venden las super técnicas que utilizó el poderosa Fe. Aquí tenemos el Finta Boomerang y también la carga de elefantes. Voy a comprar la carga de elefantes para Wanli, ya que es de tipo montaña y de defensa. Así que voy a comprarla, sí. Y por ahora solo voy a comprar esta. Así que se la voy a poner. Vale. Vamos a super técnicas. Seleccionamos a Wanli. Y le vamos a poner de defensa la carga de elefantes. Sí. Vale, no puede aprenderla. Y esto básicamente no puede aprenderla porque en base le subamos niveles, digamos que luego la aprende él solo. Así que, vale, lo dejaremos así. Muy bien. Y la guardaremos sin más. Vale, tenemos la banderita aquí, así que vamos allá. ¡Eh! Aquí hay una puerta. Y ¡boom! ¡Ostras! ¿Pero quién ha chutado ese balón? Aquí, Remington. Hemos descubierto unos intrusos moderando cerca de la sala secreta. ¡A por ellos, chicos! ¿Entendido? Anda, sois el equipo de la Royal, ¿no? Veréis, solo queríamos... No creo que estén de humor para escuchar nuestras explicaciones, Samgook. ¡Bueno, bueno! ¡Que nos han retado! ¡Ahí está la Royal Academy! ¡Y tenemos que marcar el primer gol! ¡Madre mía! Vale, vamos a por ellos. Y no vamos a tener piedad. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Invocación! ¡Vamos con nuestro director, Magister. ¡Vamos allá, Ricardo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Regatemos! ¡Ahí está! ¡Directos a portería! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Movimientos armónicos! ¡Con todo nuestro poder del espíritu guerrero! ¡Y ¡BOOM! ¡Disparo! ¡Directo a portería de la Royal Academy! ¡Y ¡Ahí está! ¡Colazo! ¡Sí, señor! ¡Les hemos marcado! ¡Muy bien! ¡Y qué grande es, Ricardo! ¡Ja, ja! ¡Victoria! ¡Y pone Alumnos Royal! ¡Mmm! ¡Muy bien! Sam Wook ha subido el nivel y Gaby también. ¡Perfecto! ¡No está mal, Raymond! ¡Pero no paséis de aquí! ¡Cornel! ¡Az solar la alarma! ¡Hay que atrapar a estas ratas! ¡Yale! ¡Avisa el entrenador Sharp! ¡Al entrenador Sharp! ¡Entonces! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Estamos rodeados! ¡Nos hemos metido en un buen lío! ¿A que sí? En esta situación, lo mejor es retirarse. ¿Está de acuerdo, señorita Hills? ¡Retirada! ¡Regresa al Instituto Raymond! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Pues tenemos que huir porque estamos rodeados! ¡Y nada, chicos! ¡Vamos a dejar este episodio por aquí! ¡Y madre mía! ¡Cómo se ponen las cosas al parecer! ¡Jude Sharp está de entrenador de la Royal Academy! ¡Así que nada, chicos! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Nos vemos en siguientes capítulos! ¡Y yo como siempre, Chequio! ¡Me despido! ¡Un fuerte abrazo para todos! ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!